¿Cómo surge la idea de la incubadora? En la mitad del estudio de Padoa en 2008 comenzamos a diseñarlo, estuvimos 11 meses hasta que fue aprobado y de ahí en más ya comienza interrumpidamente desde 2009 a 2015 que estamos haciendo todos los años ciclos de capacitación, selección de los menús ejecutivos con la estructura, acá me acompaña la licenciada y contadora Cynthia Robson. Bueno, el programa de emprendedores profesionales surge con la idea de una vez que los emprendedores concluyen su plan de negocio, lo vengan a presentar y exponer, se presenta ante un jurado que elige los dos mejores emprendimientos, si bien ya todos ganaron porque concluyeron su plan de negocios. El programa de emprendedores profesionales intenta motivar a todos los emprendedores que una vez que concluyeron con su plan de negocio, lo vengan a exponer para ver si alcanzan ciertos indicadores y van a ser premiados los dos mejores, si bien, como te decía antes, ya todos ganaron. Y en la ocasión también invitamos a algunos inversores, Capitales Ángeles, a lo efecto de generar la interacción y la puesta en marcha efectiva de la empresa. Un poco como vos contabas recién, ¿participa alguna otra institución, digamos, como para avalarlo? Sí, en los miembros del jurado está J.C. Rosario, está el jefe joven empresario de Federación Gremial del Comercio e Industria, Grupo Trascender, está Endeavor, o sea, todos nuestros aliados estratégicos los hemos invitado para que sean miembros del jurado. Está también el decano de la facultad actual, el magíster Javier Gannem, y la decana electa, la licenciada Adriana Raca. O sea que a través de toda la jornada de la incubadora de empresas pueden hacer su menú ejecutivo y esto es una última instancia. Esta es la última instancia, acá, digamos, concluye la parte académica y vamos a la startup, a la puesta en marcha, por eso invitamos a inversores. ¿Cómo sigue? ¿Hay un seguimiento después, posterior a esto? Sí, hay un seguimiento porque tenemos el círculo de emprendedores y UDE, así que tratamos justamente de motivar para que continúe. Allá la idea surge por el año 2012, le llevo la idea a Oscar de premiar el esfuerzo, premiar la idea. Y yo creo que lo importante aquí es rescatar el valor de las personas, el valor de las personas en generar a su vez valor para la sociedad, dado que este programa, entre los valores que premia, premia la capacidad del proyecto por generar talentos, por respetar la responsabilidad social empresaria y el liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces digo, a ver, de las capacidades que tiene una empresa, llamarle tecnología, recursos financieros, imagen corporativa, personas, los únicos recursos que no se oxidan, que no se amortizan, que no pierden valor de mercado, que son únicos e insustituibles, son las personas. Entonces este proyecto premia el esfuerzo de las personas y la generación de valor a la sociedad. Y desde ese lugar lo interesante es que también hoy ya le da una recompensa material. Más allá, digamos, como vos decías, del tema de premiar, ¿cómo es el incentivo también? Porque esto es un proyecto más a largo plazo. Claro, el incentivo aquí, digamos, estos proyectos que comenzaron estando aprobados por un staff evaluador, luego se someten a un jurado de expertos que evalúa justamente la posibilidad que va a tener ese proyecto a futuro de generar un valor en la sociedad. Y de alguna manera también yo creo que es una gran devolución de lo que le da la facultad a las personas, porque es una manera de que la Facultad de Ciencias y Económicas se inserta en la sociedad, generándole valor a una idea innovadora. O sea que creo que eso también es muy importante, ¿no? Hablábamos un poco sobre el seguimiento también de los grupos, de los proyectos. Con este incentivo que ustedes le dan, ¿también tiene alguna clase de obligación de mandarlo al proyecto? No, no, el proyecto no, digamos, hay un compromiso formal con la sociedad y con la facultad de que este proyecto genere valor en la sociedad. Pero la facultad no, digamos, no va a ser un control, una auditoría, porque este premio es un premio más de tipo simbólico, es un pequeño empujón que uno le da para que se lancen a caminar por el mercado, ¿verdad? Porque ninguna empresa va a hacer la propuesta diferenciadora con ese premio que uno le da. Es un premio casi que tiene un estímulo simbólico. Al igual, qué importante es, digamos, justo desde el lugar donde uno se forma como la universidad, abrir este camino y ustedes son como pioneros también en esta obra. Sí, sí, claro. El proyecto incubador aquí en la competencia económica, un proyecto que ya tiene sus años y somos pioneros en el concepto de premiar el esfuerzo, someter a los proyectos a un comité de expertos y que sientan de alguna manera también el compromiso de exponerlo públicamente, ¿no? Y juzgarse por esa idea. Creo que sí, que desde ese lugar somos bastante precursores.